11 encuentros se desarrollaron este miércoles en el torneo Intercores La Salsa Primavera 2016, presentado por Chokichis. En actividad de Tigers, triunfo del Instituto Andes 2004, esto sobre el Colegio América. Resultado de 2 por 0 con goles de Alexis Viruel y Héctor Sulaiman por parte de los Albiazul. Muy bien, estoy esperanzados en el equipo que podemos llegar a la final y seguir ganando partidos. El Instituto Dámisis quiere avanzar a la siguiente fase. Los Leones derrotaron 4 tantos a 2 al Colegio Bante. Esto gracias al hat-trick de Rodrigo Galván. Pues bien, porque vamos a clasificar si seguimos ganando. En Rabbits, goleada del Colegio Humboldt sobre el Instituto México Estrellas del Sur. El marcador culminó 7 a 0 para los Teutones. Aquí figuró Matías Janche. El que más me gustó fue el de Bombeadita. Feria de goles entre el Colegio América y el Instituto Dámisis, el cual terminó 6 por 5 en favor de los Leones, teniendo como figura a André Ruiz con un hat-trick. El que lo metí desde lejos hasta la esquina. El Instituto Andes está en plan ascendente. Los salviazules ganaron 6 a 0 al Centro Educativo Camino Real. La media docena corrió a cargo de Anuartam, Emilio Jadás, Diego Jovian e Isaac Díaz. Es medio poquito difícil. ¿Por qué? Porque nos costó mucho el primer gol. El Colegio Castelfil se encamina hacia las finales. Los azules derrotaron 6 por 1 a la Escuela Cadete Vicente Suárez. Andrés Noriega, Mateo García, André Gal, Nicolás Guillén y Caro López hicieron las anotaciones. Muy bien. La verdad es que casi siempre ganamos. El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec retomó el paso ganador. Los aguiluchos vencieron 5 por 0 al Colegio ONG. La figura del partido fue Saeed Galván, con tres pepinos. Los tiros, pasarla, compartirla y nada más. En Quidos, el Centro Educativo Camino Real sumó éxito al derrotar 4 por 2 al Colegio Rolce. Los verdes apuntaron 3 puntos gracias al dueto conformado por Diego Juárez y Santiago Ruiz Sánchez. ¿Qué han hecho efectivo para que se den estos triunfos? Pasar mucho. El Instituto Andes sigue arrasando. Los agresiones ganaron 10 por 3 al Colegio Pedregal. Gerardo Espinosa se destapó con la cuchara grande, esto con 6 anotaciones. Tira la gol. En Minitins, el Centro Educativo Camino Real sorprendió al Colegio del Bosque Blanco. Esto con un marcador de 5 por 2. Las dianas de las blancas fueron hechas por Silvana Sanz. Nos esforcemos, que el partido empieza desde afuera de la cancha y que trabajemos en equipo. En Teens, el Centro Educativo Camino Real también busca meterse en la pelea. Las Reales derrotaron 2 por 1 al Colegio Menavente. Esto con los goles de Alexandra Castro y Samantha González. ¡Un, dos, tres Reales! Luis Alberto Palacío, Azteca Deportes.